Juicio político y destitución piden en marchas contra Gustavo Petro. Estamos pidiendo un juicio político para que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes no lleve a responder ante la justicia, dijo a Panam Post el candidato al Consejo de Bogotá, Nicolás Gómez, en la marcha contra Gustavo Petro en la capital colombiana, por José Gregorio Martínez para Panam Post. Los colombianos volvieron a salir a las calles pero ya no se trata solo de protestas contra las reformas de Gustavo Petro sino que ahora se han sumado razones de mayor peso para pedir un juicio político y la destitución del presidente. La rectificación no es suficiente cuando su propio hijo Nicolás Petro declaró a la Fiscalía que parte el dinero que recibió el narcotráfico si entró a la campaña de su padre que lo llevó a la presidencia. Este fue el motivo de la nueva movilización de la oposición colombiana en la que se elevó el tono de los reclamos. Tanto en la capital como las principales ciudades del país y en el exterior se hicieron sentir los colombianos que piden que el mandatario rinda cuentas por las presuntas irregularidades en la financiación de su campaña. Pide el juicio político contra Petro. Como es costumbre, el recorrido en Bogotá comenzó en el Parque Nacional hasta llegar a la Plaza de Bolívar. Panam Post estuvo presente en la movilización y conversó con varios manifestantes, entre estos el candidato al Consejo de Bogotá. Por el movimiento salvación nacional Nicolás Gómez Arenas. Marchamos por una indignación que tenemos como colombianos de un presidente que es ilegítimo. Que los narcos cada semana declaran que le dieron dinero para financiar su campaña. Que superó los topes permitidos por la ley. Y por eso estamos acá pidiendo un juicio político para que la comisión de acusaciones de la cámara de representantes lo lleve a responder ante la justicia. En par cartas, camisetas y gorras de los asistentes a esta nueva protesta contra Gustavo Petro predominó la consigna del juicio político. Algunos se atrevieron a ir un poco más allá y pedir cárcel para el mandatario y hasta una evaluación psiquiátrica. Así que plasmaron los testimonios recogidos en la marcha de Bogotá. Colombianos en Miami Fuera de Colombia tomó particular relevancia la manifestación en Miami, Estados Unidos, donde gritaron la consigna No más Petro. Un grupo de colombianos fue incluso más enfático en la necesidad de realizar un juicio político para sacar al mandatario izquierdista del poder. Petro está legalizando grupos narcoterroristas, grupo que solo le han hecho daño a nuestro país, a nuestra población civil. Dijo a la agencia EPE el coordinador de Colombia Free Forever y la corrupción en la campaña. Buscando desestimar la protesta, Gustavo Petro respondió un mensaje en Twitter del abogado Sebastián Caballero, en el que incluye una foto con poca gente y califica la marcha como de extrema derecha, agregando el mandatario que él marcharía no para pedir el cambio sino contra la corrupción y la impunidad. Tal vez por eso los manifestantes exigen que se determine de dónde proviene el financiamiento para su campaña.